Hola amigos, aquí estamos en el país de yoga. Hoy vamos a aprender mucha yoga porque es importante para la salud, el espíritu, la mente y todo eso. Ok, vamos a empezar calentando. Vamos con los hombros atrás. ¿Tú sabes contar hasta 10? ¡Qué bueno! Ok, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora para adelante. Cinco más cinco y diez. Ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora vamos con un ejercicio muy bueno para que nuestras piernas ponemos así nuestros brazos, las manos arriba, comenzamos. Uno, dos, uno, dos, uno y dos. Nos bajamos y hacemos esto. Ya terminamos. Ahora vamos a hacer una posición de la montaña. Mírame bien y verás cómo me parezco de una montaña. Listo. Te relajas. Vamos con la posición del árbol. Estarán encima de la montaña. Como ves, esta es una rama. Acá está el bronco de arriba. Y podrás ver que las hojas son magnarias. Quédate así en diez minutos. Listo. Ahora vamos a relajarnos así. Am, 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 am. Am, 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 listo. ¿Y falta algo? Am, 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 am. Listo. Esa es parte de la mano, miramos hacia allá, hacemos esta posición, cogemos aquí, tomando tus pies, después que tu cabeza toque el medio y ponlo aquí. ¡Chau!